O sea, si no está, está bien Nomás que me diga No es, no es este ¿Cómo se dice? No es a huevo No, no es No los voy a agarrar por los huevos O sea, si quiere, mira, el CanX está El CanX está, le voy a dar el menito Que el CanX está, el celos sordo yo creo que ya se fue a dormir Porque no dice nada, güey O está jugando y no se percató Pero el celos sordo dijo, yo quiero tiro Y dije, ah, pues que se arme CanX está, jalamos al máximo No mames, chingón Ya está, mi estimado Diego Ya está, se hizo a las 9 de la noche Tiempo centro de México Los ganadores fueron Abra, Cadáver Y Sir The Wood Fueron los ganadores de los dos pases Obviamente por parte del Fino Massa Muchísimas gracias Para el AFF 36 días, 14 horas, 26 minutos Y 0 segundos para el AFF Ya cambié, ya cambié, ya cambié Ya cambié la, ya cambié la, esa madre Porque Ya cambié la, 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 como se llama El lobby porque Bits and bits and bits, bits and bits, bits and bits, bits and bits, bits in my head A la madre Al canequi, wey En PC, wey A la madre Tecnología A la, ahí era, madre El pez, ¿quién va a entrar? ¿Quién quedó aquí va a entrar? ¿Va a entrar Tujico? Ahorita el Mike dice que le cae Ok, va Va, se tiró Ay, tiró Bits and bits and bits and bits Dejen, dejen actualizo todo este pedo Vamos a tener a, el licenciado Al Blasting Thunder Kaneki Red Reaper En contra del mismísimo 0 skill Que pirar, el mismísimo San Jeff, wey Se nos apareció un dios en este momento Ya se acabaron dos El, ay, pues deja, deja, déjate, déjate lo paso Dejate lo paso Ahí está arriba Ahí lo puse en el ca... Ahí está Ahí, ese mero Bits and 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 bits in my head Vamos al Saltify Club número 180 Vamos a regresar al Stripe Y vamos a tener a Kaneki Red River de los Blasting Thunder Íralo Ándale Contra el mismísimo El mismísimo Mike Sandwich Es la beta con Crossplay Mi queridísimo, mi queridísimo San Jeff Papacito, buenas noches Ya llegó el Mike, wey A la verga Tenemos tiro, cabrón Vete a la verga Que hay tiro, wey Dejen, hago predicciones Porque esto se va a poner bien cabrón Ay, 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 ay Vámonos al tiro, vamos al tiro, vamos al tiro En lo que voy poniendo las predicciones El Akendor no es Ahorita queda Vámonos con todo Tenemos de inmediato ya el enfrentamiento No sé la que, no sé la que No aguanten, no aguanten Vamos a tener No mal Ay, wey ¿Por qué chingado está saliendo así? Se prendió este pedo Se prendió Se prendió este pedo Se prendió este pedo Ahora sí, todo listo Todo listo Tenemos primer enfrentamiento Ahora sí, ahora sí Todo listo Está corriendo Parece que bastante bien el crossplay Tenemos enfrentamiento Número uno Ve, ahí te dice El Kaneki Que está jugando de cross Excelente Con el castigo De inmediato el burst Viene la ofensiva Por parte de Mike Sandwich Saltify Club Número 180 Estamos jugando Primero a 10 El Red Roman Cancel el rapidito De inmediato el burst Para mantenerse vivo Evitando el muro Excelente Con el counter Toda la posibilidad de castigar Buscamos los ductores Excelente Con el backdash Intentando buscar el weak punish Intentando buscar el castigo Viene la dive El dive intentando sorprender Intentando castigar Excelente Con el juice Se nos prenden de momento Las opciones Kaneki en contra de Mike Bien con el agarre Yeah No puede haber follow up De inmediato Excelente Con la barrida clásica Barrida Red Roman Cancel Castigo correcto Castigo bonito En favor De Kaneki Red Ripper Y con ello Toma el enfrentamiento Número 1 Íralo A huevo Stripe jala bien En una 730 Que coma trozo El hyperhiko Este lobby es de PC O ya Es la beta Con crossplay Está jugando muy bien Está jugando muy bien Grande R-System Worlds Digo Tuvo que Tuvo que Tuvo que Meter el componente El componente Online Aparte Para calarlo Pero se está jugando bien Desaparece Lo primero que haces Es mi insultas Güey El San Jeff Se le permite Lo que sea San Jeff Es AF Güey No más Juegas Con una 730 Ya estaba cambiado ¿No? Si ya está cambiado Güey Si San Jeff Kaneki Redripper Versus Skill My Saptic Me falta una Ahí nada más Pero si Está cambiado Pero si Si Vamos rapidísimo Al tiro 2 Nada más Actualízalo Actualízalo Pero si Saludos al Nexus Mientras nos vamos Rapidísimo Al segundo enfrentamiento Excelente Con el castigo De momento Ve nada mal Las entradas Solecito Buscamos el burst Lo conseguimos Excelente Evadiendo problemas Viene con el agarre Ojo porque Hay toda la barra Exponible para Kaneki Y para ese Kai Bien con el techeo Quítame las manos de encima La barrida Retro Man Cancel Va a haber castigo Para Kaneki Devastador Hay muro Lo sellamos Ride the Lightning Claro que sí ¡Era la wey! Ok Un Pizzei La vida me niega Vámonos Y le deja Le deja vivir Un poquito a My Saptic Vamos a ver Si suena la música De Yu-Gi-Oh Retro Man Cancel Excelente con el castigo Ok We have a match Ok We have a match DP Ahí el DP Nada le gana Nada le gana SDP Y nos vamos al enfrentamiento Al round número 2 Enfrentamiento número 2 Excelente con el castigo El Mike se nos prende Excelente con el Volcanic Viper Cerca de ponerlo contra el muro 80% de la salud Ya se fue El castigo devastador Tyrant Raid Claro que sí Ahora sí ¡Vámonos! ¡Mami! ¡Wey! ¡Qué buen tiro me viene a... ¡Qué buen tiro me viene a... A quemar en esta bonita ya noche De 13 de octubre! Excelente ahí Con el Gun Flame Proyectilo de proyectiles Intentamos ahí que caiga en el error Excelente con el agarre Retro Man Cancel ¡Dame Burr Senpai! ¡Dame Burr Senpai! ¡Ojo! Porque no lo puede concretar Completamente Maisaptic No puede cerrar el enfrentamiento Aún así Consigue el counter Consigue el castigo Están problemas Kaneki Simplemente un toque Lo mandamos a volar Lo mandamos a mimir En este enfrentamiento Número 2 Empatamos las cosas ¡Iralo! ¡Wey! ¡Qué buen tiro! Puede que no... Puede que yo no sea... Este... Yo no sea Jugador de Stripe Pero no mames ¡Wey! Es un juego muy hermoso de ver Muy disfrutable Cabrón Muy disfrutable No mames Tiene un rato Que en Auro Stripe Es normal que las flamas De Soulbagger Se mire así de bonito Así mero Mi estimado San Jeff Así de bonito Se veían siempre Y con el crossplay Lo que necesitábamos ¡Crossplay! Vámonos al primer rando Enfrentamiento Número 3 De momento De momento Empatados los Marcadores Empatados los cartones Excelente con la entrada Cuidado con el proyectil Buscamos la chilena Excelente con el Burst ¡Uy! El Switch de toda la pantalla Le funciona Hay conexión Con el Vortex ¡Uy! 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 Impacto Termina wifiando El agarre Viene el castigo Concreto Daño devastador Retro Man Cancel Vamos a buscar el muro No lo puede cerrar Ahí concretamente My Saptic Retro Man Cancel Intenta salir de problemas Ahí Kaneki Intenta salir de problemas El Rey El Kai Excelente con el Switch Castigo devastador Después del Vortex Lo deja un toque Simplemente levanta el puño Castiga concretamente A Kai Kiske Y con ello Nos vamos al round Número 2 Ahí me dicen Si el sonido del juego Está correcto Quieren que lo suba Un poquito más Cuidado con el Deep Inmediato El Volcanic Viper Termina siendo Denegado por el Burst Excelente con la conexión 55% de la salud Después de tocar el muro Después de mandarlo a volar Uy 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 El positivo le va a generar Barra El positivo le va a generar Barra Generamos el Cross Under Ahí con el Pulp El Reman Cancel Muy inteligente Kaneki Y lo va a regresar Con todo Y el Ride Delighting Eso no mata Pero lo va a dejar Simplemente con el 12% de la salud Uy 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 Llega el momento De los Pops Llega el momento De los Toques Alcanza ya a castigar Ligeros Retro Man Cancel Después de la barrida Un clásico De Kaneki Le damos la conexión No hay Burst Este va a doler Este va a doler mucho Aunque toque el muro Uy se nos vende Kaneki No alcanzan a castigarlo Hay un Roman Ahí está el Red Uy 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 Excelente con el Just Se mantiene tranquilo Se mantiene sereno Alcanza a confirmar La ofensiva El buen Kai De Kaneki Nos vamos al tercer round Chocan los golpes Salen volando No hay partida Más iguala Definitivamente Es una partida Muy muy igualada Cuidado con el Gun Flame Se termina sentando Ahí en el pastelito Kaneki Red Ripper Intenta la ofensiva Viene con el agarre Lo mandamos ahí Contra las cuerdas Uy 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 Y repetimos la dosis El azulito Para ponerlo a dudar Está el Burst De lado Intentando medir Tiene que bucear Se traguye La tranquilidad Gol Burst Sacándole todos los recursos Sacándole toda la ventaja Excelente Con el dos El castigo devastador En favor de Mike Dos a uno Dos a uno El de cero skill El de AF El milísimo Mike Safdick Tomándole enfrentamiento El 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 que tiene sponsor A Bluetooth De Bluetooth Wey que bonito Porque si no Porque Porque no salen así Todos los juegos Ya con su crossplay Así para poder sacar Así para poder hacerles Streamers de la PC Y no tener que andar Comprando pinches No tener que andar En la pinche consola Wey A ver si A ver si conectan La pinche consola A ver si tengo la NAD Y el otro wey No tiene NAD Wey que bonito Es jugar en PC Wey Que pinche bonito Es jugar en PC Vámonos Vámonos Ya al enfrentamiento Número 4 Enfrentamiento Número 4 Continúa La ventaja Todavía Para el buen Mike De momento De momento Tomando la iniciativa Excelente Mantiendo a Raya Y a Kaneki Cuidado con la patada Manera de anterior Y le funciona Hay castigo Hay daño Cerca de ponerlo Contra el mudo Excelente Con el reversal Arriesgado Persecución Después del backdash Retro mancante Esto va a doler Va a doler Ahí la confirmación Devastadora Al final Se sobrecalentó Bien cabrón El Samu Wey Queriendo jugar Stripe en su 730 Quítale todo Wey Los backgrounds Y todo De hecho Hubo un mod Que prohibieron Que era el de Cuando pasa el counter Wey Porque había muchas computadoras Que se mueren Cuando pasa un counter Y había un mod Que lo denegaba Pero eso lo bloquearon Porque si Te da ligera Ventaja El no ver El pinche Counter De toda la pantalla Pero yo Homie ¿Por qué no le pone Rematch? Porque según Recuerdo Había problemas Con el rematch Wey Bueno Aquí no me quise Arriesgar La neta Pero Hasta la fecha Veo problemas En la versión Normal De esta madre Wey Ok México Ya el rematch Ya jala ¿Tú crees Que no nos vamos A perder de nada? ¿Tú qué dices? Si me garantizas Que no No me voy a perder De nada Lo habilito Wey Pero Si me pierdo De algo Te voy a mentar La madre Wey No sé La verdad No sé Así Ya está bien Wey Mejor así Excelente Con el DP Cuidado Con el proyectil Lo alcanza Va a ir muy bien La movilidad De Sol De Mike Excelente Midiendo obviamente La ofensiva Está la barrida Red Roman Cancel Tenemos conexión De lado a lado Esquina a esquina Lo ponemos allá A bloquear Viene con el agarre Correcto Se nos prende De momento Uy El sweep Castigo después Del Vortex Red Roman Cancel Lo va a cerrar Ay wey No es suficiente Se queda un toque Purple Roman Cancel Le para el carro Esto no se acaba La conexión Se queda un toque Cuidado Con el dos Le quieto 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 Oh my god Oh my god Wey Wey Va a estar Bien perro El pinche top 8 De la FFS Va a estar Bien perro Va a estar Bien perro El top 8 De la FFS Wey Cágala Tiempo Cágala Que no estés En ese top 8 Cágala Al chile Oh mames No mames No mames No mames Con mentiro Contra El Meku Machero El Meku Ya está dormido El Meku No vey Por si te chica Toma El jugo Cállate Dimitrio Veta la verga Vámonos Mañana voy a tener Unos enfrentamientos Más Dimitrio Dile y jalo Porque la beta Ya ven que dura Unos cuantos días Nada más Mañana sábado Yo creo que voy a tener Unos cuantos tiros más Si el Kaneki Jala Yo jalo a uno Sarra Mañana Vámonos Si mañana Mañana yo creo que Tempranito Por ahí de las 6 Saca el Place vs PC De Strive Estaría chido Fíjate Estaría chido Sería Kaneki Y el tiempo Y Kaneki Y el tiempo El Waka El Waka Ah pero el Waka Es un pedo Para encontrarlo El Waka Es un pedo Me alicia El Waka El Choco El Waka El Waka Estará bien chido Pero el pedo El Waka Es que siempre Está bien ocupado El Waka Solo en la madrugada Si es que Waka Trabaja todo el día Pues mañana Mañana Yo creo que si vamos a hacer algo Porque si Hay que aprovechar Esta madre Nomás que el Kaneki Me dijo que a lo mejor Había torneo Obviamente Torneo gringo De crossplay Así es que Pues no sé si van a estar Ocupados también Con el torneo Para que le chequen Digo Digo Pues Torneito A la madre Me perdí este buen tiro Por andar chismando Güey no mames 3 a 2 Güey que buen tiro Que buen pinche tiro Quiere que le instalen El strap a los de consola El campeón Hablado El campeón Oye el cheto Que pedo Tengo un rato Sin ver a mi amigo Cheto Tengo un rato Que no Que onda con el cheto Si anda vivo Le voy a mandar un mensajito Porque ya me preocupo Ya salió el server No digas mamás Vamos al primer Round de enfrentamiento Número 6 Primer round De enfrentamiento Número Número 6 Excelente Con el castigo Ve nada más La conexión devastadora Tyrant Raid Claro que sí Yeah No mames ¿Quién lo corrió Güey? Pinches de los sordos Ya no somos dignos Del cheto Pinches de los sordos Ahí le ando rogando Al celos sordo Y nomás no me responde Pinches de los sordos Cuidado con el Red Drum And Cancel Intenta castigar Viene a la ofensiva, excelente con los patines Castigo devastador en favor de Mike El doradito para pararle el carro No se rinde, conseguimos el agarre Cuidado con el backdash Simplemente impacta Ahí con el SK de rodillas Ahí el mismísimo Kai El guapo y nos vamos al round número 2 Andaba jugando Excelente con la barrida Buscando la conexión Gunflame, el backdash Arriesgado por parte de Mike Excelente con el dash para salir Aprovechando la movilidad de sol Aprovechando simplemente para salir de problema Cerca de ponerlo contra las cuerdas Generamos el muro, ride the lightning El mejor disco de Metallica se aparece Castigamos, lo mandamos a volar Reseteamos el neutral, tomamos el 90% De la salud en general Y ni chance de nada Castiga correctamente Kaneki, nos vamos al siguiente round Lo ha mandado un mensaje al Cheto Se me hace raro, ese güey hispano Uy, feo del agarre Le va a doler Excelente, le paramos el carro Y la ofensiva Excelente por parte Uy, intentando como todo castigar Y aparte medir el burst Nada más que hacer para Kaneki El que le hace este enfrentamiento Le pertenece a Mike Sandwich Estamos 6 Estamos 4 a 2 Ay, qué buen tiro Oh my god No, mi pan al Cheto es buen compa Él es muy buena persona Él El Ahí anda, ahí anda Vámonos al siguiente enfrentamiento Enfrentamiento ya número 7 Ventaja para el Mike Recuerden que estamos jugando A las reglas sagradas de LifeGC Al primero a 10 A menos que sea pinche juego tardado Si no, ya es primero a 7 Primero a 5 Solamente que Recuerden que Stripe no se juega Primero a 2 Me acuerdo Me acuerdo del torneo En el que Kaneki estaba Super emputado Kaneki pudo haber agarrado A la organizadora Y ponerle una puta Se la ven Así como se la está poniendo Al Mike Estaba super emputado Porque El torneo Era un torneo gringo Era Primero a 2 Obviamente Stripe se juega Primero 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 a 3 Y no El Kaneki estaba enojado Estaba enojadísimo Me acuerdo que me dijo El FF tiene que ser Primero a 3 Si Kaneki Por ti el FF tiene que ser Primero a 3 No te preocupes No vamos a tener A FF primero a 2 ¡No mames! Güey como que se acordó El Kaneki se acordó Dijo No mames Ya me enojé Y así en cortito Enfrentamiento 7 Este le pertenece 4 a 3 ¡Mames! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! Perfecto Perfecto Continuamos con el enfrentamiento Damas y caballeros Queridísimos viewers Gracias por estar disfrutando BlastFord con nosotros Los quiero mucho Vámonos Vámonos al tiro Número 8 Reiteramos Blasting Thunder Kaneki Redripper En contra del De 0 skill Del inicio Mike Saptic Y de momento Hay ventaja Hay ventaja Para Mike Pero ya no Había ganado Una cómoda ventaja De 2 enfrentamientos Vamos a ver Si puede responder Correctamente Mike Y seguir tomando La ventaja Al azulito Cuidado Viene con los bloqueos Intenta responder Uy 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 El backdash Hay burst Y había burst Obviamente Evitándose Había el peligrosísimo Daño que podría Venir en favor De Blasting Thunder Del buen Kaneki Cuidado con el anterior El agarre Para mantenerlo En la esquina Le va a tocar Proyectil Le va a tocar Adivinar Arriba Abajo Izquierda Derecha Bien Con la barrida Lo deja totalmente Pegado Ride the lightning Quemamos el overdrive Nada más que hacer Para Mike Saptic En este primer round Del enfrentamiento Número 8 Me parece que nos vamos a ir Al tiro 19 O sea Al último De los últimos De los últimos Cuidado Ahí con la entrada Uy 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 Excelente la ofensiva Buscamos la conexión Ahora en favor El Bulls Intentando mediarlo Medirlo Mike Saptic Ahora se mantiene Concretamente en ofensiva El buen Kaneki Red Reaper Viene con el agarre Correcto Concreto Bulls Para Mike Retro Man Cancel Volcanic Viper Uy 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 Cuidado con el gol Bulls Intentó sorprender Aún así se mantiene Sereno Retro Man Cancel Se toca adivinar Bien con el techeo Quítame las manos De encima Retro Man Cancel No No extensión Por parte de Kaneki Obviamente Tal vez pensó Que no lo iba a matar Y con este Si lo va a matar Todo leído Todo de acuerdo Al plan Para el de los Blasting Thunder Para empatar Las actividades 4 a 4 Oh my goodness Oh my goodness 4 a 4 Chiquititos 4 a 4 Noveno Enfrentamiento Wey Este tiro está más parejo En como 9 meses Wey Están súper parejos Wey Pero Parejos Siempre acabas con una diferencia Bien estúpida Están jugando bien Cabrón Están jugando bien Bien cabrón Ve nomás Confirmación Ride the Lightning Vamos a romper el muro Vamos a resetear el neutral Vamos a generar el positivo Obviamente Para el mismísimo Kaikis Que a donde va Chiquitito El backdash Va a ser castigado Viene la extensión Todavía hay una barra Para cancelarlo En dado caso Sea necesario No había burst Para defender Allá Mike Y continuamos De momento Continuamos Con el primer round A donde va Le paramos el carro Con la dive Excelente La optimización Y nuevamente El castigo En favor de Kaneki Tomando ya el 60% De la salud Del solecito Hay burst Obligado Obligado Ahí el burst Excelente Con el sweep Castigo de momento Hay Red Drummond Claro que si Viene ofensiva Ahí en favor De My Saptic Castigando No lo puede cerrar Ojo No lo puede poner Contra las cuerdas El techeo Toda la barra Disponible para Kaneki Es peligroso En el que obviamente Va a soltar la barrida Y el Red Drummond Cancel Uy, 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 bien con el agarre Retromant Cancel, lo va a sellar, claro que sí Con el Lover Drive, Ride the Lightning de nuevo Nada más que hacer para Sol Bad Guy No se levanta Del Lover Drive, no se levanta del Ride the Lightning Y no se levanta en este Enfrentamiento número 9 que le pertenece A Kaneki Siempre le lo dice Vente en mi cara, no, Elo ¿Por qué eres así, güey? ¿Por qué eres un cochino, güey? ¿Por qué eres un cerdo? ¿Por qué eres un cerdo, güey? No, 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 no debe ser así, güey Let's Rock Vámonos al enfrentamiento número 10 Parejo, parejo, parejo El enfrentamiento parejo El match Y nos vamos rapidísimo Al tiro ya número 10 De momento 5 a 4 Las actividades Ligera ventaja para Kaneki Red Reaper Recuperando el control de la partida Excelente con el agarre Le va a tocar bloquear Volcanic Viper Nos levantamos con el reversal Desde el suelo Castigamos concretamente Y lo ponemos contra las cuerdas Bien con el agarre Uy, 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 uy Intentando Intentando Sostener Que el castigo Excelente con el agarre Nos prendemos Ok Install Hoy se atrevió Uy, 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 uy Obligado a bursear ahí Mike Quiere evitar cualquier tipo de sorpresa El Dragon Instal Se aparece para Kaneki Aún así Me lo terminan Mandando a dormir En este primer round Del enfrentamiento Número 10 Cuidado con el Juz Excelente Los bloqueos Intentaba la agarre Le sale ahí Muy, muy caro Ofensiva correcta En favor de Mike Saptic Viene con el reversal Bastante arriesgado Buscando el Retro Man Cancel Buscando el Burst No va a tomar Va a tomar el daño Va a tomar el daño Concretamente Kaneki Sabe que es de peligro Y que el Burst Tiene que ser bien utilizado Excelente con el reversal Salimos de problemas Viene la chilena Uy Se nos vende Completamente Mike Saptic Se nos vende El solecito favorito Del país Purple Roman Cancel Para salir de problemas Tiene que burstear Gold Burst Alcanza a generar Toda la barra Viene la chilena Cuidado porque se nos termina Entregando con el agarre Viene la ofensiva Devastadora Necesita el muro Lo consigue Ryan de Lightning Nomás Para asegurar que ese sol No se va a levantar En este round Número 2 La madre Vámonos Al round Número 3 Vámonos Al round Número 3 Que gran enfrentamiento Estamos viviendo Cuidado porque se entrega Ahí ligeramente Mike Con el agarre No hay castigo concreto Debido al Burst Viene la presión Le va a tocar bloquear Ya está obviamente Electrificado Viene excelente Con el DP Saliendo de problemas Barras Hay una barra disponible Ya para Kai Barra disponible Para Kaneki Purple Roman Cancel Al azulito Para mantener el seguro Un ligero toque Presión De todos modos En favor De Sol Bad Guy Va a haber Uy 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 No hay confirm Y no hay confirm Completo Tiene que salir De ahí Viene ligero Ahí con el sweep Excelente Kaneki Juntando ya El 50% de tensión Ahí está la barrida Retroman Cancel Un clásico Va a venir la conversión Y el combo completo Le va a tocar Adivinar ahora Mike Bien con el tisheo Del agarre La confirmación Le pertenece a Kaneki No se levanta Ese Sol Bad Guy Y ahora Kaneki Se mantiene Con la ventaja Estamos 6 a 4 Uy que buen Que buenos tiros No mames No mames No mames No mames Oh my goodness Oh my goodness Vamos a ver Si el Mike Sandwich Se puede levantar Porque inició Muy bien Había tenido El control De la partida La mayor parte Del enfrentamiento Pero en este momento En este momento Kaneki se levanta Y dice I am the danger I'm not in danger I am the danger Y el enfrentamiento Número 10 Le pertenece Poniendo las cosas 6 a 4 Ojo con la conversión Excelente Ahí saliendo de problemas Cuidado Uy el DP Le sale muy caro Tire and Brave Overdrive Claro que si Castigo correcto Y devastador Ahí en favor Del buen Mike Sandwich Intenta responder Cuidado con el DP Ahora si le sale A Kaneki Generando ahí El cross Para ponerlo Directamente Contra las cuerdas Lo mandamos A volar 40% De la salud Uy 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 El 2 Simplemente Alcanza Y impactar Correctamente Abriendo la defensa Del buen Kaneki Con ello Nos vamos rapidísimo Al segundo round Ventaja para Mike Excelente Con el volcanic Y ojo Ay uy 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 De DP a DP El Bulls Ahora termina perdiendo Esa valiosa herramienta El buen Mike Intenta responder Excelente Con la barrida Barra disponible Para Kaneki El buen Mike La está consiguiendo Perojo porque está Contra las cuerdas Oh Ahí le va a Claro que le va a soltar El logo El drive ¿Es suficiente? No Se queda con el 5% De la salud Uy El Dust No lo bloquea Cae De momento Sol Bad guy Vámonos al round Número 3 Ligera ventaja Para Kaneki Debido a que Tiene disponible El boost Excelente Con el dive Termina cayendo Buscando el whiff Buscando ahí El error Por parte de Kaneki Cuidado con el DP Le funciona Ojo con el counter Viene la presión Tenemos el castigo Ride De lightning Generamos el muro Claro que si lo rompemos Reseteamos el neutral Tomamos el 80% De la salud Boost disponible Cuidado con el backdash El agarre Tiene que boostear Dame boost Senpai Era obvio Kaneki Estaba esperando Ahí el boost La última esperanza Para el buen Mike Sandwich Y con ello Kaneki Está tomando El enfrentamiento Número 11 Estamos 7 a 4 Madres Madres Uff 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 Papus Uff 7 a 4 Los enfrent El enfrentamiento Vámonos Vámonos Listísimos Listísimos Y totalmente Concretos Al enfrentamiento Número 12 Excelente Con el agarre El backdash Para ponerlo Para ponerlo Directamente Contra las cuerdas Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No lo puede cerrar Uy no hay Purs ya por parte del castigo Va a ser devastador en favor de Kaneki Tomando el primer round Y ojo porque se le están acabando las vidas Al buen Mike Sandwich Se le están acabando las vidas Excelente con el agarre lo ponemos contra las cuerdas Viene la chilena Viene la confirmación Los bloqueos son totalmente correctos en favor de Solecito Pero ojo porque alcanza ahí Lo barre, lo castiga Quitamos Ride de Lightning y lo mandamos a volar Reseteamos en neutral Y tomamos el 90% de la salud del techeo Para quitarme las manos de encima Pero no funciona nada más Perfecto En favor de Kaneki 8 a 4 Y Kaneki parece que está tomando una ventaja Bastante clara Vamos a ver si suena Si suena el opening para el buen Mike Si le suena el tema de Yu-Gi-Oh Porque se le están acabando las vidas Si mi cielo sordo Si, si, si Se le anda despegando completamente El buen Kaneki Le deja simplemente dos vidas a Mike Sandwich Se queda con dos vidas Dos oportunidades Vámonos en rapidísimo Al round número uno De enfrentamiento Número 13 Enfrentamiento número 13 Yu-Yu midiendo los proyectiles Excelente con el DPI Se acabaron los burst A puro patín y trompón Ojo porque ya hay barras para los dos Red Drum and Cancel Buscamos los dos Buscamos el estilo Buscamos la ofensiva Excelente con el Juz El Juz Defend De momento preciso Ojo que se nos prende Hay activación del Install Dragon Install En favor de Kaneki En favor de el buen Kai Uy 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 Intenta impactar Generamos ahí el daño Cuidado Purple Rub and Cancel El combo tiene que ser correcto El burst en última instancia Kaneki lo quiere pelear todo Lo quiere pelear aquí Lo quiere pelear Ahora en el último instante Alcanza a generar burst ¿A dónde va chiquitito? Quieto Lo mandan a volar Vámonos al round 2 Lo quiere pelear con todo Kaneki Uy El DP le va a salir bastante caro Se nos termina vendiendo Vemos la hermosa confirmación Por parte de MySaptic Tomando el 75% de la salud ¿A dónde vas chiquitito? Hay barra Hay positivo Lo hay todo Uy Uy El azulito ¿A dónde vas? ¡ÁBORAS! ¡Madres! Lo leyeron completamente Completamente la lectura de MySaptic Adivinando todos y cada uno De los pasos a seguir Para Kaneki Castigando Tomando un respiro Y el enfrentamiento Número 13 Y el enfrentamiento Ya Número Número 13 Así es que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Let's rock Vámonos ya El tiro 14 En este momento Excelente Con la entrada Por parte de Kaneki Así es El de los Blasting Thunder El lindísimo Kaneki Red Reaper Ve nada más Con el doble DP Saliendo de problema Purple Roman Cancel Ojo Alcanza con el dive Uy Se nos vende Se nos termina vendiendo Intenta medir el Burst Intenta ahí Hacer la lectura MySaptic Kaneki se tranquiliza Y no entrega el Burst El daño va a ser letal El daño va a ser devastador Aún se mantiene Con el Burst Aún tiene El botón de emergencia Ojo Porque Mike No lo tiene Y el castigo Es devastador Con el sweep Termina impactando Castigando A Sol Bad Guy Así es Mi estimado A Kendor El mismísimo Mike Sandwich De 0 skill También de A F De todo El pinche El pinche Mike Uy Vendido chiquitos Se nos vende Concretamente Kaneki Tyron Rave El Overdrive Impacta directamente En Kai Vamos a mandarlo a volar Ahora se tiene Neutral A generar el positivo Para Solicito Excelente Con el 2 Uy 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 Retro Man Cancel Simplemente el toque Cae de rodillas Uy Ya tenía ratito Que no narraba Strive Que divertido Es narra de Strive Ese güey Es el Mike Que dejó Con hemorroides Al Hotashi El mismo Que le puso Una verga Hacer al Hotashi El mismísimo Uy El Gold Burst Cuidado Intentando Hacer la lectura Ojo Que se nos vende Con el Volcanic Vifer Se nos vende Con el Reversal Viene el castigo Kaneki De Kaneki Va a mandarlo a volar 75% De la 70% De la salud Ahí de Solicito Se termina Yendo a la basura Retro Man Cancel No hay manera De parar el combo No hay manera De parar el daño Termina cayendo Y se le acaban Las vidas A Mice Y se queda Simplemente Con una Última oportunidad Estamos 9 a 5 Pero si lo hizo Como va a estar divertido La estrada Verlo Narrarlo es divertido Wey Narrarlo es divertido O sea Es que es muy Es muy diferente Jugar a narrar Un juego Wey Al chile O sea El Marvel El Marvel Es súper Súper divertido Es más divertido Narrarlo Que jugarlo El Marvel El Marvel Por ejemplo Jugarlo Contra un wey Que le sabe Wey No mames Son hemorroides Seguras Wey Son Son corajes Stripe Sin Happy Causes Es divertido Que onda Mi pin Narrar De jugar Marvel Lo amo Pero Pero Tú 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 Si le hallas Al Marvel Wey O sea Tú Si le sabes Tú si le sabes Wey Tú si das miedo En el Marvel Vámonos 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 Al tiro Número Dieciséis No perdón Al tiro Quince Vámonos Al tiro Número Quince Este Ahora se pasa Los nombres Excelente Ahí con el Ride the Lightning Castigando concretamente Y poniendo problemas A Mike Sandwich Se queda simplemente Con un toque Ahí el dos Alcanza a impactar Termina cayendo Termina cayendo Directamente Y hay peligro Peligro para Mike Excelente Con el contra Lo mandamos a volar Uyuyuy Los DPs Duelo de DPs A ver A ver A quien le apesta Más el DP Excelente Con el castigo Cuidado con el backdash Recuerden que mañana Tenemos torneo De DNF Para que le digan A sus dos amigos Que juegan DNF Por favor Los quiero aquí mañana Que vamos a tener Torneo De Demfighting Ahorita le paso Los ganadores Excelente Con la conexión Nada más Devastador Ahí en favor De Mike Mike quiere pelear Mike quiere algo más Uy se va a entregar Con el Ride the Lightning Claro que si Uyuyuy Purple Roman Cancer Para mantener seguro Buscando el antiaéreo Estos dos Hombres Juegan Juegan A ver al futuro De una manera Impresionante Dios mío De mi vida Tiene mucho rato Sin ver a A Mike Pues solamente Este Estuve contenido Y disfruto De 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 como juega Pero Al Cane que no le ha visto Jugar En un ratito Y no mames Andan con todo Eh Que bonito Wey El Burst Peligro de momento Para el buen Mike Está contra las cuerdas Está obligado a ganar Este enfrentamiento Y los consiguientes Es que quiere que mantener En este Saltify Club Número 180 Uy 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 Intenta mediar Cuidado Cuidado Peligro Peligro Retro Man Cancel Ahí acá Sigamos Intentando mediar El Burst Cuidado Con el impacto Retro Man Cancel De nuevo La presión devastadora Ahí tenemos la entrada Uy 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 Simplemente El corre Y el grab Hay peligro Porque hay Burst De todo el lado De Cane Que alcanza Y impactar Nada más que hacer Para el buen Mike Satic Termina cayendo En este primero A 10 10 a 5 Pero oh my goodness Oh my goodness Uff Gracias Neta Gracias a los dos Neta Que bonito Enfrentamiento Me acaban Nos acaban de regalar Que bonito Los quiero mucho Los quiero mucho Hasta regalar Un tiro Bien 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 Cabrón Uff Que les digo Que les digo Neta Que lo disfrute Si Vamos con el Mike Vamos con el Mike Para cerrar Ahí están los nombres Este Panther Abra Cadáver Y Sir The Wolf Vamos con el Mike Lo voy a decir Que lo quiero mucho Pero de verdad Que gran Enfrentamiento Nos acaban De regalar Cuando es la Beta Test Ya está disponible La Beta Test Ya está De hecho De hecho Gracias a la Beta Test Tuvimos el enfrentamiento Gracias a la Beta Porque el buen Canequi Es de Playstation Y obviamente Mike Pues estaba En la Pesina No le agarra Esta alerta Que hizo A mi El culero Me ven Cagado Pues ni modo Te voy a hacer El Rey Duy Le voy a hacer El Rey Al Mike Pero Oh my goodness Que buen tiro Acabamos de tener La verdad La verdad Me divertí Mucho Gracias obviamente A Canequi Gracias al buen MySaptic Vamos a saludar MySaptic Ya para terminar Mañana Mañana tenemos Torneo De DNF Este Los espero Los espero Este Los espero Mañana En el En el Torneo De DNF Voy a pagarles Antes de Voy a pagarles A los que apostaron Le apostaron 5 mil Al Mike No mames Los que le apostaron A Canequi Se van a cuajar Se van a cuajar Los que le apostaron A Canequi Se van a cuajar Así que Vámonos Gracias ¿Qué pedo Mi sense? Milana Kendor Tuve fe en Canequi No te creo Netus Estremea lo Home Miquel Miquel No te creo Gracias.